¿Qué tenemos Javi a esta hora de la tarde? Casi las 5 en todo lo ancho y largo de la República Argentina. Bueno Paulino, te voy a mostrar este video que nos llega de Chile, de una muy conocida tiktoker que muestra lo que puede comprar en la Argentina con 100 dólares y lo muestra, claro, sorprendida, lo muestra a sus seguidores para que vean la cantidad de ropa que se compran con 100 dólares, míralo. Ah bueno, ahora lo vamos a ver porque es una conocida tiktoker que tuvo, por ejemplo, en ese video que subió, más de 700 mil reproducciones, más de 45 mil likes, se llama Angelina Giapici, es de Chile. Sí, es un festín, 100 dólares en flores. Y además se compró en flores, en Avellaneda y Nazca, que es, bueno, que hasta para los argentinos nos resulta económico, imaginate para un chileno que viene con dólares y así lo mostraba. ¿Vos sabés que estaba leyendo? 100 dólares en Avellaneda. Yo sé que 100 dólares es harta plata, pero para la cantidad de cosas que me compré, jamás me podría haber comprado todo esto en Chile por la misma cantidad de plata. Aclarar de que casi nada de lo que les voy a mostrar lo compré en la misma Avenida Avellaneda, lo compré en una calle que estaba paralela, mucho más bonita, se los voy a subir a Ministerios de Instagram en la dirección exacta con numeración y todo de las tiendas. Voy a partir con zapatos porque es una de mis compras favoritas, por favor, miren estas botas. Esta fue una de mis últimas compras, de hecho, tuve que contar hasta el último billete que me quedaba para comprármelas, pero las encontré súper originales, así que decidí llevármelas, creo que valían la pena, fue amor a primera vez. Ojo porque en los días de semana algunas de las tiendas les exigen compras mínimas de, como no sé, por ejemplo, tres artículos. Lo ideal es andar con alguien porque en verdad las ofertas valen la pena y así aprovechan con la otra persona de sumar las tres prendas y me compré esta cartera que encontré, muy lindo el color, tiene como ese escritura grabado, me encantó también de cuero. Después seguimos con poleritas como estilo Cayetana, pero de verano. Acá, por ejemplo, nos exigían comprar tres, así que me compré tres, me compré dos celestes. Esta que es como así, me la imagino en el verano, esta más cortita, que es así, y una más simple, que es así. Esta tienda de niños me encantó, era de todo mi gusto, tengo dos sobrinos. Una de ellas me dejaba, pero no puedo hacer diferencia y vale regalo a uno y al otro no, así que le compré este a mi sobrina, que lo encontré muy lindo. Y bueno, me da la tabla de esto, pero es una bolerita chiquitita. Por último, esta tienda que también me gustó mucho y acá nos volvimos lo que es con mi madre. Si no se notara que el verde es mi color favorito, aproveché también de comprarme esta carcasa en la calle. Bueno, se compró todo eso por el equivalente a 70 mil pesos, más menos, 100 dólares. Claro, en Chile lo que contaba esta tiktoker no se compra ni la mitad de las cosas, ni siquiera un cuarto de todo lo que se compró en flores. De hecho, en Uruguay también hay mucha preocupación, lo venimos comentando. De hecho, el presidente de la calle Pobo arbitra un par de medidas para tratar de desalentar lo que son los tours de compras de uruguayos a la Argentina y están lanzando publicidades y campañas de concientización para tratar de evitar que los uruguayos crucen a la Argentina. Ya cruzaron dos millones de uruguayos en el primer semestre de la Argentina exclusivamente a hacer compras y no solamente ropa, cruzan para ir al supermercado. Lo que pasa con los brasileros en Bernardo de Irigoyen, en Misiones, que cruzan a comprar vino y yo lo vi en vivo y en directo que cruzan a comprar vino y además artículos de limpieza y de belleza. O sea, es un negocio y aparte tenés una plaza. Es frontera seca, claro. A diferencia del resto de las fronteras, es una frontera seca. Sí, es cierto. Y eso es un signo de nuestro tiempo. Hemos quedado baratos, estamos descalzados y nuestros ingresos, cuando vas a Uruguay, cuando vas a Chile, cuando vas a Brasil, te quedó un poco más alto, te quedó lejos y por eso también hay menos flujo migratorio de Argentina. Estaba leyendo a esta hora una docente candidata de Milay en Maipú hizo campaña cuando estaba de licencia.